...como en otro tiempo, hablaba yo aún, que el tiempo es oro, cuánto tiempo perdí, ay cuánto tiempo... ...que se siga escuchando la buena música del maestro Marco Antonio Muñiz, el embajador del romanticismo y también el lujo de México, gran figura. Y para que nos platique hoy sobre esta fecha tan especial, porque justamente el lujo de México cumple 90 años, está con nosotros Carlos Carranco, gran experto en música... ...y que tienes grandes experiencias también con esta gran figura de nuestro país. Bienvenido, carritos. Muchas gracias Jaime, gracias Margarita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Y yo creo que también estás festejando ese cumpleaños de lujo de México, ¿verdad Marco Antonio Muñiz? Por supuesto, estoy muy muy contento de ver que un emblema de la canción, no solo mexicana, sino latinoamericana, llega a cumplir 90 años. Carlos, ahora sí que tan campante y rodeado de su familia, de sus amigos que ha hecho a lo largo de una trayectoria muy difícil en sus inicios, muy esforzada... ...pero finalmente muy recompensada por la gente no solo de México, sino de principalmente Puerto Rico, Venezuela, Argentina... ...y un gran representante de la canción latinoamericana y muy querido por todos sus amigos. Carlos, hablamos de 90 años, de Marco Antonio Muñiz, y bueno, rodeado por su familia, hablas de trayectoria. ¿Cómo es que se, en el camino al éxito, porque lo tiene y es un hombre muy exitoso, logró encontrarse de que lo de él era la música y con este estilo? Pues mira, desde pequeño, él ya traía dotes, inclusive cantaba en los coros de la iglesia allá en Guadalajara. Pero un buen día su padre lo echa al mundo a bregar, lo deja en un ferrocarril que se dirigía a Ciudad Juárez, le habían ofrecido un trabajo en Ciudad Juárez, en un teatro. Y iba a ir con él, pero a la mera hora le dice adiós y se va solo él a abrirse el camino. Regresó unos meses después, hablamos, ya él tenía delito, repito, 13 años. Regresó a Guadalajara y estuvo tocando muchas puertas, ahí se integró a un trío que, por cierto, se llamaba Conjunto Tropical Veracruz. Y después viene a México a la XCW, pero los primeros años de Marcontenio son andar picando piedra, buscando trabajos, inclusive la hacía de Patiño con los comediantes cómicos del Teatro Blanquita de aquel entonces. Fue joyero, fue panadero, hasta que encontró realmente, porque su tesitura de su voz era algo muy especial y finalmente se integra al grupo de los Tres Haces. Primero fue parte del trío, los conoció en la Casa de la Bandida, una casa, un cabaret, por decirlo, una casa non santa, muy famosa en aquellos tiempos donde acudían muchos políticos y gente muy importante. Conoce a los Tres Haces, a Héctor González, a Juan Eri y se integra precisamente con ellos. Ahí lo tenemos al frente. Ahí está Juanito Eri, Héctor González y Marco Antonio Muñiz. Y duraron juntos muchos años o varios años, hasta que en 1959 se separa y se convierte en solista. Y es ahí donde comienza la carrera ya como solista de Marco Antonio Muñiz. Qué bonita historia, ¿no? Oye, preciosa historia. Además, imagínate también aparecer en el séptimo arte, en la época del cine, con esta música, hacer trayectoria. En Latinoamérica, pues como decías tú, también es muy querido. Ha hecho y ha deshecho con la música, ha hecho cosas padrísimas. Y bueno, su hijo también viene con la misma carrera, con temas muy... Y su nieto. Ah, también, claro. Y toda la dinastía. Axel, Axel. Toda la dinastía, ¿verdad? Viene con muy buena música, claro. Sí, fíjate que recordé ahorita, en tiempos del expresidente Adolfo López Mateos, que era su trovador de cabecera, él le pide a Marco Antonio, oye, yo quiero hacer algo muy especial porque llega la reina de Holanda. Algo musical muy especial, pues se fue a Guadalajara a juntar tríos y tríos y tríos y crea la primer rondalla, la llamada rondalla. Él es el creador de la rondalla. La reina de Holanda, en su presentación de esta rondalla, pues se queda contentísima, le fascina. Y es así como se crea la rondalla Tapatía, que tiene, por cierto, dos grandes discos que vendieron muchísimo en esos momentos con la rondalla Tapatía, como uno de sus anécdotas. Hay una cuestión que me llama poderosamente la atención, y que era de esperarse, la relación tan estrecha, laboral y personal que tuvo con el príncipe de la canción. Recordarás, Lauti, le platicaba al principio del programa a Mariana cómo la cara de que no podía creer cómo estaba cantando el triste Lauti José José, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, cómo se fue poco a poco mezclando, ahí vemos precisamente esas gran relaciones que se escuchaban de maravilla, cómo fue siendo parte importante también de la carrera de grandes, como por ejemplo José José. O sea, apoyó. Apoyó, exacto. Apoyó, lo veían como un gran tutor, y precisamente con José José, ahí lo tenemos cantando Tiempo y Destiempo, de Renato Leduc, un gran periodista. Y además hizo duetos con mucha gente. Recuerdo cuando este servidor estaba en la RCA como jefe de prensa, se hizo una mezcla con María Félix, con un tema que se llamó Rival, de Agustín Lara. Y se enojó la doña, se enojó pero feo, porque decía que los de la RCA eran unos ladrones. Y salió ocho columnas en periódicos allá de esos importantes populares. Y yo como vocero del RCA, mi director me dice, pues, hazle a contestar, dile que en el contrato con la doña, que se hizo con la doña porque ella grabó ese tema en algún momento, está estipulado que se pueden hacer mezclas de las dos voces. En fin, ahí, era respetado por toda la gente y querido por toda la gente y lo sigue siendo. Oye, Carlitos, claro, pero ¿qué tan cercana era tu amistad con él? ¿Qué tan, esa amistad muy bonita que llevas, qué tan cercana, se frecuentan, se siguen saludando? Pues, no precisamente, pero sí tenemos recuerdos. El día de ayer pude, pues, tener un contacto con él. Nos dio unos saludos muy agradables. Y lo he seguido de lejos. Él comienza a retirarse a partir del 2012, luego en el 2015 hasta el 2017, ya retirarse de la vida artística de presentaciones en público. Él recibe el Grammy Latino por la excelencia en el 2009. Recibe en el 2021 un reconocimiento por parte del Senado de la República por su gran trayectoria musical. Amén de muchísimas otras condecoraciones y reconocimientos que él recibió. Y quisiera comentar algo muy interesante. Como hizo tanta amistad con las familias de Puerto Rico, muchas avecindadas hoy en Nueva York, o desde entonces, una familia de apellido Muñiz, nació su hijo y le puso Marco Antonio, sin ser parentesco. Pero después, este niño que nació en 1969 se llamó Marc Anthony y hoy es un gran salsero. Claro. Reconocidísimo en todo el mundo. A raíz de Marco Antonio Muñiz, que admiraban tanto sus padres puertorriqueños, por supuesto. Es exactamente el mismo nombre de Marco Antonio Muñiz, Marc Anthony, obviamente como nombre artístico, ¿no? Exacto. Como Mariana o como Jaime. Así es. Oye, hablaste, ahorita, hace un instante comentaste algo de un mensaje que nos grabó, que tuviste un acercamiento con él telefónicamente. Ajá. ¿Podemos escucharlo? Claro, por supuesto. Sí, agravo a ti. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días. Felicidades, Carlos Carranco, por el programa Vuelve a la Vida. Este les habla Marco Antonio Muñiz, desde la Ciudad de México, para Televisa Veracruz. Muchas, pero muchas felicidades. ¡Qué maravilla! Gracias por escuchar su voz. Está, es una persona que está enterita, está lúcida, está con su familia, que le siguen dando todo el amor y toda la atención. Se escucha igualito, ¿eh? Sí, 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 sí. Se escucha igualito, prácticamente. Y fíjate que ahorita que menciona Mariana lo de su familia, desgraciadamente, pues muere el 28 de enero su hijo mayor, de nombre Marco Antonio también. Y bueno, a pesar de eso, son ocho hijos los que él tuvo, cuatro con Jessica, su actual esposa, y cuatro anteriormente con la mamá de Coque Muñiz, Olga, se llamaba ella. ¿De Coque? De Coque, del gran Coque. Y a pesar de todo eso, su familia lo arropa. El día de ayer que quise contactar con él, me atendió de maravilla su hija Mariana, la más pequeña, que se dedica, por cierto, a la música, pero también música de carácter didáctico infantil. Y está comenzando a tener un gran éxito, una niña divina, divina. Y el arropamiento, a pesar de que se haya ido el hijo mayor de sus demás hijos, es maravilloso. Y me decía Mariana, hoy vamos a estar muy ocupados con él, porque desde tempranito vamos a estar con él todo el día. Qué bueno, que es lo más importante. Hay que festejarlo. Calidad, que es importante, y qué mejor ser agradecidos como hijos. Ahora bien, Carlos, Coque Muñiz, dentro de este organigrama de hijos, labores, compromisos, ¿es el más cercano a él, musicalmente hablando? Sí. Sí, sí, definitivamente, porque él es el que hizo realmente una carrera como tal. También artista de la disquera en la que tuve el gusto de trabajar. Y, pues, ¿quién no recuerda que es aquel tema de la otra parte de ti que me tocó estar ahí en el video? La otra parte de ti, la mitad de tu amor, tu complemento. Ay, imagínate las señoras que nos están viendo en casa, las parejas, que se enamoraron con la música, con el romanticismo de este gran artista de nuestro país. Sí, 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 indudablemente. Y aquí hay una figura muy, muy importante para Marco Antonio Muñiz, que fue la que, por la cual quizás se hizo solista, que es Rubén Fuentes. Un músico arreglista, compositor, por ejemplo, de La Viquina, de Escándalo, de Luz y Sombra, de Cien Años. A mi lado, con tal indiferencia, que inclusive la grabó Pedro Infante. Rubén Fuentes fue, que por cierto no tiene mucho de haber fallecido, me parece que 95, 96 años, por ahí también lo longevo. Y fue Rubén Fuentes quien llevó también el mariachi de carácter popular a la sala de conciertos, a Bellas Artes. Y creó el concepto de mariachi sinfónico, solo por mencionar a otro gran ícono de la música, Rubén Fuentes. ¿Cómo fue tu experiencia con él? ¿Alguna anécdota? ¿Algún acercamiento? ¿Algo que no olvides de lo que pasaste con este hombre que vemos en pantalla? ¿Cómo no? Estaba yo como editor en una compañía editorial que tenía su área de música, que tiene una revista como emblema, y la revista cumplía 60 años, una revista internacional, no digo el nombre. Y me pidieron que grabara con algunos artistas, felicitaciones por los 60 años de esta revista. Fuimos a su casa y estábamos grabando ahí el video y todo que iba a pasar en la presentación oficial. Y estaba muy bien saliendo todo, un gran saludo por estos 60 años de esta revista tan importante. Y ya para terminar pasa por atrás su perrita. Y dice, y todo iba muy bien hasta que pasó esta... ¡Pi! ¡Perra! Lo de pit, lo de pit, tiene que ver con las dos primeras letras de esa palabra. Hasta que pasó esta... ¡Pi! ¡Perra! Y eso pasó como un... ¿Se quedó tal cual el video, la grabación así? Sí, se quedó así y cuando se hizo la presentación en un salón ahí en México, pues la gente muerta de la revista. ¡No, pues cómo no! Fue algo muy espontáneo de Marco, sí. Ay, se ve que es un tipazo y bueno, admiramos mucho la carrera y también admiramos mucho tu participación, Carlos. Te esperamos pronto también con otra gran figura que tú nos quieras compartir y que quieres decirle al público. Claro, muchísimas gracias y pues desearle en nombre de todos, de todos mis amigos, este equipo de Telever también, desde este foro, pues una gran felicidad para Marco Antonio, porque merece muchos años y mucho amor todavía. En nombre de todos ustedes y mío personal. Claro, formas también parte de estos 40 años de Telever. Muchas gracias. Agradecidos por tu conocimiento y valoramos mucho todo lo que haces en PRO como colaborador de este programa de revista Vuelve a la Vida. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Jaime. Gracias, Mario. Muy bien. Y bueno, conozcamos... Gracias.